Bueno, bienvenidos al vigésimo cuarto edición del Capershow, esta edición 2015. Y esta mesa redonda es presentada por la Sociedad Argentina de Editores. Van a estar haciendo foco en la edición audiovisual y el desafío creativo de la tecnología. Entre ellos, un grupo de profesionales de vasta trayectoria en la industria audiovisual. Estarán reflexionando acerca de la actualidad del desarrollo tecnológico relacionado con la especialidad y los desafíos creativos que esperan a corto y mediano plazo. Entre ellos, les presento primero a uno de sus disertantes, Alejandro Carrillo Penobi. Él nació en México en 1972, estudió en la Universidad del Cine de Buenos Aires y se formó como asistente de Miguel Pérez, con quien trabajó además como editor luego en el canal Solo Tango. Fue socio de Pulso Postproducción de 1996 al 99. Y desde ese año empezó a editar comerciales con directores como Daniel Bomm, Andrés Fogwil, Fabián Bielinski, Pucho Mentasti y Esteban Zapir, entre otros. Alejandro Carrillo Penobi, a partir de Laura, con quien trabajó junto a Fabián Bielinski en 2005, empezó a editar importantes largometrajes, como por ejemplo La Señal, que protagonizó Ricardo Darín y dirigió Martín Odara, La Leyenda, dirigida por Sebastián Pivoto, igualito a mí de Diego Kaplan, entre otros. Y obtuvo dos nominaciones por ellas, como Mejor Montaje para el Cóndor de Plata y una nominación para el Premio Sur. Además, Alejandro dictó cursos en la Escuela Internacional de Cine y TV en San Antonio de los Baños, en Cuba, y es instructor de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica del ENERC. Vive en Buenos Aires y además acaba de ser papá. Les presento también a José María del Peón. Él nació en 1995. En 1955 es egresado del Instituto... Sacaron 40. Sí. Es egresado del Instituto de Arte Cinematográfica de Avellaneda, montajista desde 1983. Y entre 2000 y 2008 desarrolló su labor en España para luego retornar a Buenos Aires, donde lleva ya editadas más de 20 largometrajes, entre ellos El Día Fuera del Tiempo, de Cristina Fasulino, Los Nadies, de Néstor Sánchez Sotelo, Calles de la Memoria, de Carmen Guarini, Grisel, de Jorge Colas, Che, Un Hombre Nuevo, de Tristan Bauer, y en España también Sin Fin y La Fiesta, junto a Manuel Zanabria y Carlos Villaverde, entre otros. Ha editado más de 40 documentales para la televisión y miniseries como Proyecto de Uvión y Escuela Nocturna, de Francis Estrada. Él fue además profesor del Taller de Explosión Audiovisual de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Montaje de Miguel Pérez en la Facultad de Cinematografía y titular de la Escuela Taller de Cine en Madrid. Además dictó seminarios en el Observatorio de Cine. La tercer integrante de esta mesa es Vanessa Ferrario, quien nació en 1981 en Córdoba, por lo que cuentan su padre cinéfilo, le enseñó en su niñez los primeros trucos del cine y en 2013 recibió de técnica productora en medios audiovisuales en la Universidad Nacional de Córdoba. Dice que su pasión por narrar historias la convirtió en montajista, camino que comenzó como editora y que la llevó en 2011 a residir y trabajar en Buenos Aires. La Metrópolis que la recibió con editores de la talla de Marcelo Martínez, Lorenzo Bombici y Carla Musicansky, que le abrieron puertas y a quienes les estará infinitamente agradecida. Editó además publicidad, documentales, ficciones y videoclips con directores como Pucho Mentasti, Walter Fernández, Karina Insousti, Martín Romanela, entre otros. Y los trabajos más significativos de su carrera son los documentales televisivos Bajo los Escombros y Japón, héroes latinoamericanos, por el cual recibió el premio Aurora de Oro por evento histórico documental, y los documentales realities Doctor Vet en Latinoamérica y The Leader of the Pack para Nat Gio. Además hizo la serie ficcional Historias de Diván, de Yair Media, y el audiovisual de Homenaje a Leonardo Fabio presentado en 2013 en la Argentina y en Chile. Cuarto integrante de esta mesa es Leandro Spatz, quien en 1993 comenzó su carrera como meritorio en una casa de postproducción y ese momento de gran cambio tecnológico había dejado de utilizar la moviola, por lo que cuentan, para editar publicidad. Con su sangre joven operó Islas de Edición, aprendió entonces el oficio del corte de la mano de grandes directores y montajistas como Edi Calcaño, Pablo Caballero, Ricardo Béjer, entre otros, y realizó muchos trabajos de publicidad y videoclips durante varios años. A partir del 2000 dirigió la edición del primer reality de la TV Argentina, Expedición Robinson, que lo llevó a trabajar de asesor de post del formato y director de edición para diferentes versiones internacionales. Edita también versiones de Temptation Island para diferentes países, incluido Estados Unidos y Brasil. Y a partir de ese momento dirigió la edición de varias series panregionales como Latin American Idol, Sona de Palma, El Conquistador del Fin del Mundo y La Guarida Secreta, entre muchas otras. Otros títulos destacados, según mencionas, una película de huevos dentro del top 5 de las películas mexicanas más vistas en la historia. Y para la agrupación de La Guarda hizo Período Villa Villa y para Fito Paez, El Amor Después del Amor, 20 años, nominado actualmente al Latin Grammy, bueno, fue en 2013, como mejor DVD del año. La moderadora será Marcela Truglio, quien estudia diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, es egresada de la carrera de dirección de montaje en la ENERC, y cursa el taller de estructura dramática y montaje dictado por Miguel Pérez. Marcela, durante sus épocas de estudiante, participó en el rescate, revisión y clasificación de los materiales cinematográficos abandonados en los sótanos de la ENERC, y asimismo colaboró escribiendo para la revista Film Online. A partir de 2003, Marcela Truglio y por 7 años se desempeñó como editora en numerosos documentales para las señales History Channel, Discovery Channel, Turner, A, Animundo y MTV, entre otras, y posteriormente coordinó y supervisó la edición de contenido destinado a algunas de estas cadenas, donde también editó diversos musicales, videoclips y compaginó sus primeros documentales cinematográficos. Desde 2010 hasta la fecha se dedica casi exclusivamente a la edición de comerciales, trabajando en diversas productoras, agencias de publicidad como Primo, Poster, Winkacine, Concreto Films y Ponce, entre otras, alternando esta actividad con la edición de diversos proyectos cinematográficos. Ahora sí, en manos de la Sociedad Argentina de Editores, la edición audiovisual y el desafío creativo de la tecnología, que tengan una muy buena exposición y un buen debate. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para los expositores antes de empezar. Bueno, como bien saben, ya lo acaba de presentar el compañero, un poco la idea de esta mesa es charlar sobre la labor de los editores. Nosotros creemos, además estamos convencidos, que como bien decía José la otra vez, cuando nos juntamos para organizar un poco esta charla, las películas la editan editores, no la editan máquinas. pero aprovechando que estamos en una feria de tecnología como es la CAPER, nos parece pertinente hablar un poco sobre cómo los editores nos posicionamos ante la plataforma de trabajo, ante los programas de edición que elegimos o que muchas veces nos imponen para determinado proyecto. Antes de eso, quería pedirle a Penny, que es como lo llamamos, que es el vicepresidente de la SAE, si puede contar en breves palabras qué es la SAE, porque puede haber mucha gente del público que no tenga idea de qué se trata. Muy brevemente, queremos agradecerle en nombre de la SAE, de la cual soy vicepresidente, a CAPER por habernos convocado a participar de esta muy importante exposición, que para nosotros es relevante estar acá y tener este espacio que nos están brindando para poder charlar con ustedes. La SAE es la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales, una asociación civil sin fines de lucro, en general, que ha sido conformada en diciembre del 2012 por un grupo de profesionales del montaje y la edición audiovisual con el fin de jerarquizar la profesión y tener este tipo de espacios justamente, poder encontrarnos y poder brindarnos a nosotros y a ustedes, al público general, temáticas que están vinculadas con nuestro quehacer, con nuestra profesión y nuestro arte. Así que gracias CAPER, esperamos poder seguir volviendo acá y gracias a la organización por habernos tratado también. Bueno, ahora sí vamos a empezar específicamente con la charla. La idea un poco es que si surgen preguntas, levantan la mano, vamos obviamente a ir, yo en mi rol voy a ir moderando cuándo se darán las preguntas, pero cualquier duda que tengan, la idea es participar y como bien se llama, digamos, hacer una mesa de debate. Para empezar, igual quería preguntarle a los expositores qué programa de edición están usando actualmente y por qué, si pueden justificar. Te toca. Bueno, bueno. Bueno, yo particularmente estoy usando aún el Final Cut 7, con mucho orgullo. Como muchos. Como muchos otros. Por varias razones, en realidad, bueno, en la casa de postproducción donde trabajo, trabajamos en red, entonces no he conseguido todavía un sistema que, digamos, facilite el trabajo colaborativo entre todos, que uno, varios, cinco, diez, dos, los que fueran, podamos trabajar con los mismos media files y el mismo, en el mismo proyecto todos en paralelo. Existen varios sistemas. Este es un sistema gratuito, entre comillas, digamos, porque con poca tecnología y poca inversión, digamos, podemos todos compartir la misma media y trabajar. Y después, para el online, estamos utilizando el DaVinci Resolve, que también se comunica bastante bien con el Final 7. que es una herramienta fantástica y gratuita del todo. Bueno, básicamente, eso es mi flujo normal de trabajo con esos equipos. Yo hice el paso ya al Final 10. Ya lo estoy usando desde que salió. Y me hice muy amiga y estoy trabajando en eso. Por lo menos, intento trabajar en todas las productoras donde voy con el Final 10. Si no, paso al 7, si es necesario. ¿Qué es lo que le ves, digamos, de beneficios en comparación? El manejo que tiene del material, aparte de que te toma todo sin tener que estar convirtiendo a cada rato. O si tiene que convertir, lo va haciendo mientras vas trabajando. Eso es muy rápido, es muy práctico. y lo que hablábamos la vez pasada, esta posibilidad de tener el material en la mano. Para trabajar, a mí me gusta ver mucho el material, reverlo, revisarlo, volver atrás. Y el Final te da la posibilidad de tener todo el material en la mano. Es muy fácil llegar. Como hablábamos con los chicos la vez pasada, hablábamos como de una paleta de colores que está a disposición. Es muy simple. Es difícil de explicarlo también así en palabras, pero básicamente... Tenés para mostrar igual después, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo trabajo, digamos, obviamente por mi edad y por mis años de experiencia, empecé trabajando en Moviola. Luego, digamos, con la innovación tecnológica de las nuevas formas de editar, digamos, de los nuevos equipos, pasé, digamos, a Avid. O sea, que soy nativo de alguna manera en equipos no lineales nativo de Avid. Y manejo también Final Cut 7. Me siento más cómodo personalmente con Avid. A mí, digamos, por mi experiencia, digamos, y porque precisamente aprendí a editar en no lineal en Avid, me resulta mucho más amigable, más... Pero, digamos, comercialmente, por decirlo de alguna manera, frente a los productores, digo que me da lo mismo editar en uno que en otro, y en realidad me da lo mismo editar en uno que en otro, digamos. Alguno me trae unas dificultades y otro me trae en otras dificultades, pero básicamente me siento cómodo con cualquiera de los dos. Bueno, yo probé de todo, pero lo que un poco por necesidad, por cómo está estructurado nuestro mercado, estoy trabajando en los últimos años con Final 7. Yo todavía no me animé a migrar al 10, que creo que es una plataforma que se está imponiendo cada vez más. Todavía no alcanzó lo que llamaríamos la masa crítica, que sería el punto donde uno está obligado a aprender a usar esa herramienta porque las productoras y la demanda de trabajo lo pide, pero yo creo que está cada vez más cerca de eso y que ese día está muy próximo, el día donde me convoquen a trabajar en un proyecto y me digan pero es en Final 10. Hasta ahora no me ha ocurrido, hasta ahora todos los proyectos donde soy convocado, porque yo soy más que nada freelance, no doy servicio de equipos, entonces generalmente me llevan a un lugar donde no me han preguntado antes en qué equipo prefiero trabajar, que suele ocurrir bastante seguido, ya con los hechos consumados me encuentro que el Final 7 que es la plataforma más común ahora en Argentina es la que se sigue usando y por lo tanto no tuve necesidad de emigrar. Ahora que el Final 7 está prácticamente en su fase de extinción, yo creo que le quedan meses de vida realmente quizás 12, quizás 48, pero no, le quedan meses de vida. Mi primera opción sería trabajar en Avid, que es con lo que yo también empecé a laburar en no lineal, digital. También podría trabajar en Premiere, que fue una plataforma que tuve que usar para un largometraje y que pese a mi temor no sufrí tanto. Yo pensé que me iba a agarrar de los pelos con el Premiere y no, es posible editar. Y eventualmente aprenderé, me pondré a jugar cuando tenga tiempo y disposición cómo es el nuevo paradigma operacional del Final X, que es un paradigma operacional muy ajeno a nosotros en principio, porque tiene como un criterio de abordaje sobre el material y sobre la interfaz, que me parece o nos parece un poco a lo que hemos conversado, que tiene más que ver con lo táctil, con el mundo de las pantallas, tiene más ese paradigma operativo que los otros dos grandes paradigmas que ha habido hasta ahora, que son el paradigma del Avid, que es el paradigma de los botones y el paradigma del Final 7, que es el paradigma del Photoshop, el paradigma de una paleta de herramientas y un trabajo en el timeline. Pero bueno, todavía estoy en ese momento de transición. De opción. ¿Hay algún programa que podría llevarse mejor con algún proyecto en especial? Por ejemplo, la otra vez vos, Vane, hablabas de la cantidad de material que editás mucha publicidad, hay mucha cantidad de material que eso te lo facilita el Final X. Sabemos que en el Final 7 no anda bien el trim, digamos que si alguien... No hay trim. No hay, bueno. Para otros proyectos podría venir mejor el Avid, digo, ¿está esa opción de optar por programa para proyectos? A mí me pasa que últimamente como se está filmando cada vez más por lo digital, cada vez te llega más material, hablamos de, no sé, 25 horas de material para un comercial de 60 segundos. Entonces, es una locura que hay que ver y hay que verla toda porque si no, no se puede editar. Y en dos días. Me parece, claro, bueno, una semana. Entonces, a la hora de elegir un programa, también es eso, es ver qué facilidad te da para poder ver. Muchas veces pasa que cuando te metes en el Finder, en Mac, que hacías un barro espaciador te tiraba la toma y ves la toma muy rápido, cosa que no estaba pasando con los programas de edición, ni con el Avid ni con el 7, que tenés que hacer doble clic para que se te abra la toma al costado. Eso es algo que a mí me solucionó un poco el X, la velocidad de visualización. Yo no conozco el X, pero me manejo con Finder y con Avid. Yo con Avid tengo, digamos, seteado de tal manera el Finder y el Finder que para mí es absolutamente automático, digamos, es, no me acuerdo ahora dónde está Manzanita, dónde lo tengo yo, quiero decir, Manzanita H, Manzanita F, y es tuc-tac y ya tengo, digamos, como yo organizo el proyecto de manera tal que me resulte a mí, digamos, yo considero que para trabajar y para editar bien hay que organizar muy bien el proyecto, porque uno tiene que tener, digamos, si se trata de una película, todo el material de una escena organizado en un bin. Entonces, digamos, yo al hacer esta búsqueda rápida que es Fine Frame, Fine Bin, lo que tengo, se me abre la escena donde tengo todo el material y entonces mi búsqueda siempre está, mi búsqueda está siempre inmediatamente ahí dentro del bin. Junto a la toma que acabo de llamar, tengo la toma doble, la toma triple, la toma 2, la toma 3, la toma 4, la toma 5, la toma 7. Yo personalmente cuando edito, en cualquiera de las máquinas que edite, lo que hago es editar como yo sé editar, que es lo que aprendí en la moviola, que es ver el material primero, fundamentalmente, yo el otro día le decía a los chicos, yo utilizo una técnica que me la inventé yo de alguna manera, que le puse un nombre, que lo traje de otro lado, que le llaman la, digamos, en psicoanálisis hay una técnica que se llama la atención latente, que consiste en no escuchar todo lo que el paciente dice, sino aquellas cosas que son relevantes. Yo dije, uy, qué buena idea, la voy a usar para mi trabajo. Entonces, ¿qué hago? Miro el material y todo aquello que me resulta relevante para editar una película que me impacta, asumo, presumo, que si me impacta a mí, le va a impactar al espectador. Le digo, esto tiene que estar acá. Entonces, como esto tiene que estar acá, en base a eso yo comienzo a estructurar la escena. Esta búsqueda que yo hago de Fine, 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 Frame, Fine, lo que me permite es rápidamente ir articulando la estructura de la escena y después cuando se van sumando las escenas la estructura de la película y modificándola permanentemente. Para mí, una de las herramientas creativas, aunque a ustedes les parezca poco creativo, que tienen los equipos no lineales, es esta posibilidad de búsqueda inmediata, de rectificar, de reelaborar, de repensar el trabajo creativo que uno está haciendo. Yo, en lo particular, pienso que las máquinas no editan las películas, las editan las personas y además no se editan ahí, en la máquina, se editan acá dentro. Uno va armando el relato en su cabeza y lo va materializando y posibilitando en la máquina. La máquina lo que tiene, para mí lo fundamental de la máquina es que tiene que ser amigable con la forma de trabajo de uno. Yo sé que los editores todos editamos de manera diferente, lo he visto, digamos. Hay editores que la gente fundamentalmente formada en Final utiliza mucho el timeline, agarra la toma, pum, la tira ahí, después la ajusta, la recorta, para mí, para mí personalmente, y no hago un juicio de valoración porque, digamos, cada uno se siente cómodo con su propia herramienta, para mí es una forma abominable de editar. digamos. ¿Por qué? Yo el otro día, el otro día, me parece muy interesante la pregunta. Me parece muy interesante y debatirla y discutirla, digamos. Es que sí, porque es interesante tu opinión. El otro día hablamos con Penny una cosa que era, él en algún momento dijo, bueno, que en la época que los medios digitales lo que habían permitido era abrir completamente la edición a la gente, al público, a los profesionales, a los semiprofesionales, a los que quieren experimentar con la edición. Y me parece que eso es así y es fantástico. Y él decía, porque antes en la moviola vos tenías que saber manejar la moviola, tenías que ser, además, Y yo me quedé pensando, ¿qué es ser rápido en la moviola? Cuando vos en la moviola tenías que cargar una, digamos, tenías que hacer plano y contraplano de dos tomas que duraban, digamos, en plano y contraplano, duraban un minuto y medio a cada una y tenías que darle la manija y esperar a velocidad del doble o del triple que es el minuto y medio de la toma uno y el minuto y medio de la toma dos pase para aquel lado para poder cortar, unir, visualizar y así sucesivamente por cada uno de los planos y contraplano. ¿Qué era ser rápido? Y a mí lo que me surgió es que ser rápido era precisamente esto, es poder montar en la cabeza, poder prever, ser eficiente en el corte, es decir, por eso yo digo que el corte se hace adentro de la cabeza y no en la máquina. Cuando yo veo que tiran así eso del timeline y después empiezan ahí a... A mí me... Me angustia directamente. Sin embargo, reconozco porque yo he trabajado por ejemplo con personas, con directores que les gusta meter la... A mí no me gusta que metan la mano, pero les gusta meter la mano. Y entonces, he trabajado con directores que por ahí de pronto agarran una toma, ¡pum! La tiran ahí en el timeline y les queda bien y digo, pero la puta madre, lo que yo... Perdón. Lo que yo pienso acerca del montaje es verdad para mí, pero a lo mejor no es verdad para otro. Tal vez tenga que ver con de dónde viene cada uno, ¿no? Un poco lo que hablábamos la otra vez es que a veces a los editores nos cuesta verbalizar, salvo a Penny, ¿no? Y es más fácil en vez de explicar una idea probarla rápido y mirarla, no sé. Sí, otra de las cosas que charlamos, o sea, por ejemplo, digamos, mi formación fue como editor lineal, que también es muy diferente y justamente era visualizar el material, visualizar lo que uno iba a editar y después hacerlo en el orden que uno ya preveía que iba a tener porque no había cambio posible. Y tenía que durar eso, además. Tenía que durar eso y en el peorsísimo de los casos y ya muy incendiado porque hiciste las cosas muy mal, duplicabas a otra cinta y remendabas y perdías una generación que eso era perder calidad y bla, bla. Con la llegada del no lineal, digamos, para mí fue un... Aleluya. Sí, una cosa que no podía entender que se pudiera editar así, que existiera el andú. en el Avid. Y después cuando me fui al final es verdad que empecé a editar más como decís vos, o sea, yo en el Avid visualizaba, separaba, con esa visualización editaba y cuando entré al final, que también me resistí bastante al final 7, que después descubrí cuáles son todas sus ventajas, empecé a editar más como lo decís vos, tirar al timeline y empecé a ser más no lineal de lo que era antes también, de alguna manera. ¿No? O sea, no... en qué orden construías la escena en un punto a mí me dejó de importar también. Viste, si encontraba el final, lo tiraba al final y después veía como iba armando como que el rompecabezas lo vas armando. Además de visualizar el material y seguir separándolo como lo hacía antes, pero de repente con otra libertad que te podés mover también ahí dentro del... Sí, igual yo creo que toda esa libertad te la da cómo organizaste el material previamente. Sin una organización previa creo que no se puede hacer esto de... Ni siquiera de encontrar la última toma ni de agarrar cualquier toma ni... Yo siempre digo que el montaje es un 70 o 75% del tiempo en la etapa de visualización en la etapa donde uno absorbe el material, no solo uno lo organiza, es decir, el resultado de esa primera etapa donde uno aborda el material y donde uno se apropia del material es... El resultado palpable que uno le puede mostrar a un productor es la organización. Sin embargo, para llegar a ese punto uno como editor lo que ocurrió es que absorbió un montón de cosas respecto al material que no están en la organización, que están acá dentro. Es decir, uno se apropió del material y recién cuando uno tiene todo ese 70% es como un iceberg, recién cuando uno tiene ese 70% o 80% del tiempo real que uno se sentó adelante de la máquina avanzado en lo que es organización del material y al mismo tiempo absorción del material uno se lanza al armado propiamente dicho del rompecabezas. Pero eso es por lo menos mi experiencia. En algunos casos cuando estás muy apurado la proporción varía hay 50% de visualización rápida y vamos, el resto del tiempo hay que armar porque hay que sacarlo rápido. Pero un poco lo que estamos viendo en esta primera parte de la charla es la reproducción de lo que nos pasó cuando nos juntamos a charlar que es que en el fondo estamos contando cómo abordamos el problema mecánico de un problema que es conceptual. Es decir, cómo traspasamos ese umbral de la mecánica para poder pensar y para poder articular un discurso gramático o gramatical que es una película en nuestra cabeza. Y una de las claves que veíamos que estaba en la diferencia entre los distintos sistemas de edición no lineal es cómo te presentan a vos el material para que vos lo manipules, para que vos te apropies de ese material. Entonces, cada uno de estos equipos, cada uno de estas filosofías operativas, el final, el avid, el final 10, tiene sus pros y contras y tiene como una religión diferente para el modo en el que vos te apropiás de ese material, el modo en que vos lo tenés en la mano para ponerte a elaborar un armado. Entonces, nos fuimos dando cuenta un poco charlando que en el fondo lo que uno valora de un sistema de edición no lineal como editor es esa facilidad o esa fluidez que te tiene que dar para que vos puedas tener el material todo el tiempo en la mano y al mismo tiempo bajo control. Es una cosa como muy loca y muy paradojal porque por un lado uno quiere tener mucho control sobre el material que eso es una fuerza de rigidización, la fuerza del orden, la fuerza de la estructura, pero por otro lado uno quiere estar muy fluido, uno quiere estar al mismo tiempo en el mismo proceso, quiere tener la otra fuerza, la fuerza compensatoria, la fuerza de la fluidez, la fuerza del caos. ¿Quién era que decía que le gustaba ver la película Los Rollos, que le gustaba lo que pasaba en la moviola cuando tenía que rebobinar un rollo? Yo decía eso. Vos decías eso porque en el rebobinado del rollo de pronto, en el azar de ver en play para atrás todo lo que habías armado o todo el crudo, te aparecía el accidente, te aparecía el lucky accidente, el momento donde ¡uy! y eso te disparaba una idea. Si no hubiera azar en ese proceso, si no hubiera fluidez, si todo fuera orden, esos momentos donde vos podés de pronto refrescar tu mente no aparecerían. Me parece que el debate es como cada uno de los editores usa la herramienta para tener ese mix de orden pero al mismo tiempo fluidez y posibilidad de acceder al material. y yo le sumaría un cuaderno y un avirome a nuestro trabajo, digamos, ¿no? Justamente para mantener esto que decimos, digamos, estas primeras impresiones o ideas o lo que fuera, uno las tiene por escrito y después hasta las compara contra el armado. Eso. Yo tengo una aproximación diferente a la tuya. Yo suelo manejarme por impulso. Es eso, miro el material y a mí lo que me atrapa sobre eso es estructuro. Digamos, yo jamás anoto, casi, muy difícilmente, algunas veces en algunas películas sí recurría al método de la tarjeta, digamos, esto de establecerle a cada secuencia un valor, describirla en una tarjeta, establecerle un valor. La estructura en pared despedada. Pero no seleccionás ponerle o markers o colores o cosas así. Claro, pegarlo en la pared y después a partir de eso empezar a hacer el juego creativo de a ver qué pasa si pongo esto acá. pero no hablaba solo de estructura, hablaba también de poner, no sé, la niña me parece muy inocente. Bueno, y tratar de mantenerlo a lo largo, ¿no? Después ves el armado final y decís, ¿sigue pareciente inocente? Entonces ahí lo hiciste bien o lo hiciste mal, digamos. Eso, esas primeras impresiones. De todos se aprende, de los demás se aprende mucho realmente. Quiero decir, cada uno tiene su manera de abordarlo y centralmente está bueno escuchar. Yo hay algo que he planteado siempre en la SAE que es que tenemos que juntarnos nosotros y hablar nosotros de montaje. Porque yo creo que nosotros, entre nosotros, cada uno tiene como un abordaje, no solo en lo técnico de cómo utilizar la máquina, sino un abordaje personal que se va a través de la experiencia, a través del conocimiento y de lo intuitivo, que uno va capitalizándolo, lo toma y dice, uy, qué bueno esto y lo usa en la otra, en la siguiente película. Y tenemos que... Yo creo que los que tuvimos maestros y nos formamos viendo laburar a maestros, viendo laburar a precursores, reconocemos que cada editor, o sea, es muy fácil reconocer que cada editor tiene una personalidad y cada editor, cada artista, aborda el desafío de editar con un enfoque totalmente diferente y súper personal. Eso no es tan evidente, no parece tan evidente, pero es así, y te das cuenta de eso cuando ves laburar a otro. Que nuestro métier es bastante difícil, porque no es un métier abierto al público. O sea, ¿cuándo nos vieron laburar ustedes? Digo, a nosotros cinco que estamos acá. Probablemente alguno nos vio, alguno de los que está acá vio a alguno de nosotros cinco. Sin embargo, si yo pregunto, estamos en CAPER, ¿cuántos de ustedes vieron trabajar un director de fotografía? Me dirán, y mucha más gente, o ¿cuántos vieron trabajar a un director de arte? Entonces, es más difícil darte cuenta dónde está la diferencia. Pero cada editor tiene una política, un impulso sobre cómo sentarse a editar, que además ni siquiera es el mismo en cada proyecto. Sí, aparte existe todo un momento de soledad entre el editor y el material que es súper importante. A mí me pasó varias veces que te sentás recién el primer día con el material que te llega, enchufás el disco y dicen, mostrame, mostrame el material. Todavía no tengo nada para mostrarte porque todavía no manipulé nada, necesito conocerlo, necesito saber a dónde está esa toma que vos querés ver. Bueno, por ahí podría pasar, si estás en Avid, todavía estoy importando. No, no, yo uso Ama en Avid y no importo nada. Bueno, el problema de los editores siempre van a ser los mismos. Es cómo nos dan el material y qué tanto amor puso el equipo de rodaje en darnos el material con una cierta organización. ¿No? Esa es la clara. Si no hay pizarra, si no hay planillas, es básicamente una señal de que nuestro equipo de rodaje no nos quería mucho. No nos quieren en general. Yo les quería hacer una pregunta, digo, por lo que venía escuchando que decían, era, por un lado, que la herramienta no sea un obstáculo a eso de apropiarse del material, etcétera, y por otro lado, por lo que veo, es como que cada uno va tomando, ya sea el azar o lo que sea, de cada herramienta que también termina siendo una ayuda, si se quiere, depende de cómo se encaucen. En ese sentido, quería preguntarle cómo es que ustedes viven los cambios tecnológicos o cuando las actualizaciones de los programas, digamos, cuando uno se siente cómodo en determinada plataforma. A mí me encanta. Y si sienten que los programadores tienen en cuenta las necesidades de los editores o tienen más en cuenta las necesidades del mercado o de... Uf, yo creo que hay una figura que desapareció, bueno, no desapareció, pero el postproductor está bastante más ausente, digamos, el tipo que sabe que están filmando con una cámara red y qué es el proceso que tienen que hacer desde el inicio hasta el final, que no es el mismo que se están filmando con una cámara Sony o se están filmando con una cámara... Es una figura súper importante. ¿No? Suelen tirar un disco rígido ahora por la cabeza y vos sabrás... Es como una cajita. Por ahí en un largo es diferente o por ahí en... En un largo es diferente porque necesitas una estructura cotidiana, entonces no podés evitar el paso de alguien que se encargue, pero a mí son cada vez menos los largos donde me convocan a opinar. Es decir, yo veo que hay... Se desmerece mucho la relación entre el editor y su herramienta. ¿Sí? Es decir, no está contemplado en la industria este vínculo que es muy importante. Es decir, nadie... Generalmente no nos vienen a preguntar en qué editás. Digo, ha habido casos en que sí me lo han preguntado y la producción ha previsto de alguna manera adaptarse a una decisión de parte del editor. Pero hay muchos casos que no, que o en el apuro o en la displicencia o directamente en el desprecio por el trabajo del editor, no les preocupa ese vínculo. Creen que es lo mismo y que da igual. Y creo que si de algo sirve esta charla... Por la ignorancia del proceso también. Por la ignorancia de muchas cosas. Pero creo que lo que más se ignora es esta cuestión de qué es lo que le pasa a un editor cuando está frente al material y qué es lo que el editor necesita hacer. Hay una frase que con mi querido amigo Germán Cantore que anda por ahí hemos acuñado para referirnos al problema del editor frente al material. Frente a ese día cero que uno se sienta y dice tengo que editar esta película. Sí. Y nosotros descubrimos que nos sentimos de la misma manera. Sentimos que tenemos que domesticar una bestia. Sí. Que hay un monstruo ahí que hay que domarlo. Que hay un monstruo que está fuera de control que es una... Que cada vez... El monstruo es cada vez más grande. Cada vez son más las cantidades de horas que se filman. Cada vez se hacen menos planillas. Cada vez se hacen menos pizarras. Cada vez se cuida menos. Darle un poco de entropía negativa a ese material que viene con una altísima entropía a las manos de los editores. Que somos los grandes aportadores de entropía negativa. Somos los que le damos consistencia. Y con Germán descubrimos que es eso. Que cómo... Cómo abordás... Cómo te vas a poner a domesticar todo ese monstruo. Y si no vas a preguntarle a tu editor qué herramienta, qué espacio va a utilizar para encarar ese problema, estás perdiendo un montón de capacidad de añadir valor agregado a tu producto. Ese es el bottom line. Y a veces ese bottom line no queda bien manifestado. Entonces, un espacio como esta charla me parece que es importante para transmitir eso. En el fondo, no es tan importante cuál es la herramienta que se use. Porque en definitiva, tu pregunta anterior era qué herramienta usa cada uno de nosotros para distintos proyectos. y cada uno de nosotros, por ejemplo, yo puedo decir para un proyecto de largometraje con mucho material, pero con un largo, a mí me resulta mucho más familiar trabajar en Avid, que es un software que está más adecuado a materiales que vienen con un cierto orden que viene dado por los días de rodaje, por las escenas, por las secuencias. El Avid se presta fácilmente a encarar ese tipo de proyectos. Y tiene una serie de herramientas internas técnicas, múltiples time codes, etcétera, etcétera, que lo hacen muy versátil para abordar ese tipo de proyectos. Ahora bien, si vos me decís que tenés un proyecto más corto, pero que tiene un trabajo de capas que tenés que ir resolviendo desde el montaje, por ejemplo, que tiene mucha edición vertical, donde hay mucho green screen, donde hay mucha compo que incide en la narración de lo que estás estructurando, el final 7 hasta ahora es mucho más versátil para trabajar con capas y para trabajar en edición vertical. Es decir, están mucho más a la mano los instrumentos para modificar los layers, para modificar los desplazamientos de las capas, los filtros, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas está buenísimo que las producciones las puedan entender y saber que es una variable que está bueno que se discuta antes de encarar un proyecto. Porque cada editor va a tener una solución diferente y probablemente cada proyecto va a tener una negociación distinta. Y a nivel de los desarrolladores, digamos, hacia dónde tiende. Vos la otra vez, por ejemplo, en la Chal, cuando nos juntamos decías que pensabas que eran flujos de trabajo que no estaban tan pensados para un tercer mundo donde cuesta un poco más tener los equipos para que todo funcione bien. Y eso lo pasa también, sí. Digamos, el estar al día tecnológicamente o invertir la ecuación económica de las producciones nuestras, digamos, son muy diferentes a las de afuera. Y afuera también, bueno, yo trabajo mucho con una productora mexicana ahora y los presupuestos bajan y en todas partes del mundo los tiempos se acortan. Y eso es algo muy loco también. En la corte de los tiempos ponele, digamos, ahora es facilísimo filmar, entregar una tarjeta SD y salir a editar. Pero después el tiempo que uno necesita delante de la computadora para editar algo bien sigue siendo el mismo. Digamos, tenemos una semana más, una semana menos de conversión y sincro, ¿no? Quizás. Quizás. Pero después los tiempos son los mismos. Entonces, qué sé yo, ahora me pasó ahora un concierto que todavía no se produjo. Se van a grabar tres pasadas. Es una producción infernal y lo quieren entregado y terminado en un mes y medio. Y vamos, muchachos. O sea, ¿viste? Van a viajar gente a otro lado, van a hacer toda esta cosa. Dame un rato. Claro. Mucha producción para después no tener el tiempo. Mes y medio entregado, digamos, sacando el tiraje me refiero, ¿no? O sea, ahí ya se produjo el sonido, se produjo el video, se editó, se compaginó, se... En un mes y medio, ¿cuánta duración del producto final aproximada? Hay una pieza de 80 minutos, otra de 40 y otra de 3 de no sé cuánto, digamos. Si eso sucede, eso va a suceder a partir del 4 de noviembre. No, bueno, digamos, nos multiplicamos verticalmente, en lugar de haber un editor va a haber 3, va a haber 2 ahora, no 3. y me pasó por ahí, bueno, es muy gracioso esto. Siempre los tiempos son así, el concierto anterior que editamos fue así también, lo entregamos hace 4 semanas, antes de ayer llegó un email diciendo que por favor cambiemos el nombre de tal, que en lugar de Francisco le pongamos Paco, digamos, después de que nos corrieron, no sé cuánto, entregamos hace 4 semanas con la lengua afuera, ni siquiera empezaron a hacer el trabajo de distribución que iban a hacer, por ejemplo, esas cosas pasan también. José. Anécdota al margen. A mí personalmente me pasa en relación a lo que decía Penny, que siento que como editor tengo que domar dos bestias. Ah, claro. Una bestia es el relato, la película en sí, y la otra bestia es el cómo. Digamos, yo quiero traer, digamos, de nuevo el tema de la moviola. Yo en la moviola editaba con todas las dificultades que entrañaba la moviola, pero había, digamos, una 6, 7, 8, 10, 12 operaciones que eran las rutinarias, las herramientas disponibles que tenía yo dentro de la moviola para poder cortar, pegar, el menú. El menú, digamos, lo que sería el menú eran 7, 8, 10. Una vez que me familiarizaba con esas 10 operaciones, ya está, no tenía más que nada que pensar, era automático, todo un plan, y listo, a la siguiente. Era más engorroso en cuanto al tiempo de idas y venidas y todo eso. Yo hoy siento que como editor tengo que domar otra bestia más que es todo lo que tiene que ver con la herramienta en sí, que por un lado tiene un lado absolutamente positivo, digamos, creativo y demás que tiene que ver con que puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacer, llámese desde efectos fundidos, sobreimpresiones, doble impresiones, verlas en el momento, la inmediatez y todo eso, pero que tengo que domesticar también un menú muchísimo más amplio, entramos a sumar el tema de los formatos, los códex, las sports, las comunicaciones, y llega un momento que yo siento que como editor estoy dedicando un 40, un 50 o un 60% de mi energía creativa a saber, a comprender esa herramienta, a saber cómo tengo que utilizarla, a mí, yo siento que estoy harto de los menús, digamos, el menú del Word, el menú del Photoshop, el menú del Avid, el menú del celular que tengo que, porque se me salió la batería y entonces tengo que ponerlo en hora y tengo que acordar, me tienen podrido los menús. A mí me gustaría verdaderamente contar con una herramienta, yo el otro día pensaba en esto y pensaba, trataba de hacer una analogía, digamos, un vidrio es un cristal, digamos, es un cristal que tiene las características de dejar pasar la luz. Si uno golpea un vidrio se va a romper por cualquier lado, no puede prever por donde se va a romper, pero por el lugar donde se va a romper es únicamente en la zona de fractura de todos esos cristales. Un diamante es un cristal que tiene las zonas esas de fractura son precisas. Un señor que talla diamantes, que no es más que un vidrio sin forma, lo que hace es con un martillito muy pequeño le pega y como el tipo sabe el diamante se corta en una cara específica. Luego pega con otro martillito y se corta en la otra cara y así logra armar ese hermoso polidedro que es un diamante. A mí me gustaría como editor contar con una herramienta así, con una herramienta que con un martillo de 10 gramos y un cincelito hago tac y se corta y no estar pensando en la cantidad de menús, programas, códex y lo estoy haciendo bien que tengo que llamar a fulano porque... Pero es donde Vanessa dice que el 10 hace eso. Claro. La sensación que tengo con el 10 porque yo arranqué editando en Premiere después pasé por el 7 Edius en algún momento y cuando llegué al 10 la sensación era esa es que tenía una roca y de repente empezás a sacar lo que le sobra. Y lo que está bueno que en un momento cuando hablábamos del orden del material y que es también necesario el caos para encontrar cosas que de otra forma no se ven es que si bien vos podés tener todo muy organizado adentro del Final 10 en cierto momento si vos tocas la librería completa tenés todo el material a disposición completo sin el orden y lo podés desordenar. Digo las posibilidades O sea que tenés el orden y el desorden a la mano al mismo tiempo La vez pasada cuando hablábamos vos decías que organizabas el material en dos proyectos cuando tenías una peli donde ponías todo en orden de rodaje y en orden de... Con dos criterios Sí, porque en un largo tenés que tener las dos vías de acceso al material la vía del relato que es la vía de escena secuencia etcétera etcétera para encontrar el material con ese criterio pero al mismo tiempo a veces el director se acuerda de una toma y los directores se acuerdan por jornada que es la forma de producción lo filmé tal día el jueves a la 10 de mes Claro, no eso se filmó el mismo día que tal cosa y vos estés acostumbrado claro y además como ahora las planillas cada vez que dan una planilla vos te prostás al suelo y hacés gracias gracias por la planilla gracias no lo podés creer llorás te emocionás lo invitas a tomar una cerveza le contás de tu familia el que hizo la planilla bueno como pasa eso tenés que tener otro proyecto paralelo que es como otra faceta hablando de diamantes como la otra faceta donde vos entrás en el material por el lado de la fecha de rodaje además porque se rompen ¿no? era un poco sí no, además digo a ver por las dos cosas al mismo tiempo como todo en el arte ¿viste? todo tiene más de una función también en el maldito Final 7 que estaba diseñado originalmente por Macromedia para editar clips para la web claro es como yo te decía el Final 7 hoy es como un fitito al que le pusieron cinco motores B8 digamos la estructura del Final 7 era un cosito así pero es lo mismo que el Avid que se viene actualizando hace muchísimo tiempo y es una estructura difícil de romper bueno por eso el AMA el AMA es como si fuera entendés una casa a la que le pusieron un edificio de departamento como anexo más o menos es que esa es la sensación que tenés pero bueno el problema de cómo hacer a ver por qué pasa esto la irrupción del X y todo el caos del X tiene que ver justamente con lo mismo con esto que estamos discutiendo tiene que ver con la resistencia de quienes ya sabemos cómo abordar un material y unos menúes a abandonar nuestra forma de trabajo porque eso es lo que nos permite olvidarnos y no usar ciclos de procesador en saber cómo es la operación y dedicarnos a hacer lo que mejor sabemos que es cómo contar la historia eso digo yo quiero a mí me pagan digo me pagan los productores por mis ciclos de procesador que yo pongo en contar la historia no los ciclos de procesador que yo pongo en domesticar al aparato entonces casi todos estos estas hipertrofias la del 7 que es una cosa recontra hipertrofiada la del AVID que también está hipertrofiado es porque en el fondo intentan mantener en el mismo paradigma operativo la evolución tecnológica pero llega un punto que esa evolución tecnológica requiere un cambio un cambio radical que es lo que pasó en el 7 del 7 al 10 y ahí es donde no nos quisimos meter varios ¿por qué? porque no tenemos ni el tiempo por ahora ni la predisposición para apropiarnos de la nueva herramienta necesitamos laburar al otro lo cierto es que tenemos que asumirlo y no tenemos otro remedio más que eso es la verdad también digamos tenemos que aprender la herramienta y digamos por suerte existen actualmente varias asociaciones que nos permiten ¿cómo? vas a sentir felicidad cuando pase al 10 sí en serio es muy linda la sensación es como no sé es como bailar arriba del timeline de las imágenes pero estás sobre el timeline o estás así yo edito plano a plano viejo no a mí no me cambia no no es que puedes editar plano a plano ahí tomás la decisión vos pero es más vos decías que iba más a lo táctil también ¿no? un poco la sensación sí primero por por cómo se ve si quieren ponerla a ver vos trajiste algo para ver ¿no? no traje el final ya la botonera es muy grande ahí está el tamaño de los botones son grandes digo es como la idea de que te podés parar al frente y tocar los botones con los dedos digo que los chicos ya nacen haciendo esto los bebés nacen y te amplían una foto así la sensación es esa es muy práctico pero sí es la sensación es que da va está pensado para ser táctil en algún momento en relación a eso digo la democratización de la tecnología ¿no? cómo acceden hoy las nuevas generaciones a la tecnología que no es un acceso que tuvimos nosotros no ¿ustedes piensan cómo piensan que eso va a influir o ya está influyendo en la industria en nuestro trabajo también ¿leam? ¿qué porés esa cara? no bueno es muy interesante por varios puntos de vista digamos no sé muy bien qué pensar al respecto o sea por un lado digamos la yo me muevo más en en televisión que en largometrajes y ficción ¿no? entonces la televisión está sufriendo un cambio muy importante en cuanto a contenidos en cuanto a audiencia en cuanto a a inversión a producción a qué es lo que se hace en televisión ahora y para quién y por otro lado tenemos pibitos de 17 años en YouTube que se llevan digamos toda la plata de los anunciantes por eso son mucho más interesantes bueno la anécdota que contabas el otro día del streaming también ¿no? también sí no ha pasado bueno eso digamos un streaming muy grande para Coca-Cola de un concierto que de repente en los resultados analíticos al final lo vieron 170 personas nada más y unos videos de Vine que grabaron en ese momento tuvieron un millón y pico de personas un videito de 6 segundos de visitas entonces eso ¿dónde va a poner Coca-Cola a su plata? clarísimo digamos alguien con un celular grabando 6 segundos y no en una megaproducción ¿no? que van a haber 170 personas con edición y bueno y eso ¿a dónde nos deja los editores profesionales dentro de esta industria también digamos ¿no? un tipo que cuenta historias ¿qué historias va a contar digamos va a contar videos de 6 segundos o seguramente no lo haga tan bien como un chiquito que naturalmente grabe estos videos de 6 segundos y ahí estamos yo creo que la ficción es un buen refugio para todos nosotros que ficción se sigue produciendo y se va a seguir produciendo igual yo creo que a medida que más pasa el tiempo más cosas se graban digo más imágenes se producen ¿quién las produce? ¿entendés? de qué manera digamos cuál es el valor agregado ¿y cómo capitalizarlas también? yo creo que pasa por porque los editores tenemos una una tradición de conocimiento y acumulamos un saber un saber que no se no se adquiere en los libros ustedes lo saben digo creo que ninguno de nosotros 5 aprendimos a editar en un libro ninguno lo que uno le puede ofrecer a la industria lo que uno le puede ofrecer a un productor es legítimamente un know-how un know-how muy importante un know-how respecto de armar relato coherente de tener una sensibilidad al servicio del relato ese tipo de know-how va a seguir va a tener demanda va a seguir teniendo demanda ¿por qué? porque hay espacios vos dijiste hablaste del refugio sí porque hay cierto tipo de contenido que realmente necesita tener una coherencia y un desarrollo y un digamos una consistencia acumulada porque no puede vivir con la inmediatez de lo espontáneo los videitos efectivamente funcionan en ciertos contextos pero nosotros como público como espectadores seguimos necesitando el relato seguimos necesitando el mito pero lo que me parece que es importante es sobre todo pensando de vuelta en la tecnología es cuál es la tecnología que nos ayuda a poner en práctica ese saber esa habilidad que tenemos como agentes creativos del proceso yo pienso que hay un ida y vuelta digamos que la tecnología de alguna manera nos facilita cosas nos permite hacer cosas experimentar cosas nuevas apropiarnos de cosas nuevas incluso de relatos que son no originariamente pensados con nuestros criterios digamos sino con criterios por ahí más amateur más efectivos más que generan una impronta diferente del cual nosotros por la novedad y en el momento que los consideramos oportunos nos apropiamos de ellos y los recreamos y los readaptamos y de algún modo la tecnología nos permite hacer eso y por el otro lado la misma tecnología y todos estos elementos van modificando el lenguaje y en esa modificación nosotros participamos digamos de las dos maneras digamos como espectadores y como productores de todos esos cambios yo trataba de de pensar digamos en relación a esto el paradigma digamos lo que pasó cuando el cine dejó de ser mudo y pasó a ser cine sonoro el lenguaje cambió absolutamente completamente digamos como se comunicaban las ideas y el cine iba a morir y el cine iba y después vino la tele y el cine iba a morir y después vino el internet y después vino Orson Welles y con los nuevos lentes apareció una nueva manera de tratar la imagen con la profundidad de campo y todo lo demás y volvió a cambiar y digamos este es un cambio el cine el cine es una lengua el cine la comunicación audiovisual es una lengua que cambia tanto como cambia la lengua natural yo me acuerdo cuando era chico decirle boludo a alguien había que tener coraje porque realmente tenías que estar dispuesto a soportarlo con el cuerpo lo que pasa es que por ahí ahora hay más boludos que antes no, no, no es una hipótesis válida la lengua va cambiando digamos los signos los significados lo que las cosas transmiten van cambiando y en el cine pasa lo mismo van cambiando van cambiando por la tecnología porque vamos recreando las cosas que ya vimos digamos no por nada cada tanto aparecen películas que intentan replantearse o reformular el western o el policial negro y digamos y hacen un nuevo giro y hacen mezclas digamos porque 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 es cambio y los elementos tecnológicos las innovaciones tecnológicas nos van permitiendo poco a poco cuando nos avivamos cuando nos damos cuenta de que algo se puede hacer decimos uy a ver si hacemos esto y lo hacemos la tecnología la tecnología modifica el lenguaje y también modifica un poco el espectador esto que vos decías la otra vez tremendamente los chicos hoy veníamos hablando en el auto sobre esto hace poquito llegó Marty McFly del pasado hace unos días yo me hice aparte de hacerme el maratón de las tres pelis como debe ser como la religión lo demanda al día siguiente vi las repercusiones y en un programa que ahora no me acuerdo cuál es de Estados Unidos llegó a Marty McFly y el Doc Brown en el DeLorean y yo esto lo estaba viendo en un videito en el celular en el baño en mi casa a la mañana perdón la intimidad pero me causó mucha gracia porque él explicándole sobre las cosas que se habían inventado que no estaba la patineta voladora ni nada con el dolor del Doc Brown diciendo que somos todos unos monos que no hicimos nada durante 30 años dice no pero se inventó esto y le muestra un smartphone y dice y es muy probable ahora que nos dice si bien ahora estamos en la tele es muy probable que nuestros espectadores estén a la mañana en el baño sentados viendo este momento y pasó digo el espectador cambia todos como nosotros fuimos cambiando también y el lugar de expectación también y el lugar de expectación también y la forma es tremenda sí claro que cambia sí quieren que abramos a preguntas sí no sé si te tienen que alcanzar un micrófono perdón me faltaba una última sí perdón a la hora también de producir cualquier cosa tenemos la posibilidad de termino un corte lo subo muy bajito y lo estoy mandando por WhatsApp para que el director lo vea porque no está en el país por ejemplo digo son cosas que yo las estoy usando ahora con una pulia de coca que si es de repente eso hace tres meses atrás no estaba y hay que estar al tanto de todo eso porque si no se nos va la tortura lo que dijo acá Leandro la nueva el nuevo cómo se llama este sitio cortito hay uno que es Frame.io que hoy justo entré ayer entré para ver que también es para revisión online vos colgás el corte dejás comentarios entra uno sale el otro eso está buenísimo pero para el equipo ¿qué es? ¿cómo es? se llama Frame.io es como una plataforma donde vos colgás el video y se pueden dejar comentarios donde frenás te hace un marker escribís entonces con YouTube también se puede hacer con YouTube también se puede hacer es como una proyección pero es como poner un Google Doc donde le podés poner comentarios a cada fotograma sacá este cuadro este también este también este no bueno y hace ayer y antes de ayer estuve editando con un editor mexicano por Skype yo por ejemplo el mellareaba la pantalla yo decía no dos cosas a ver avanzá avanzá ese es tu primer cuadro a ver tirate un play no lo veía en play tal cual pero más o menos terminado el corte donde yo creía que más o menos estaba me sacaba un export a un Dropbox que en 10 segundos yo le hacía play acá en Buenos Aires 10 segundos de reloj estamos a a dos años de que eso ocurre en tiempo real de acá a México para mí menos o sea ellos en México bueno por ejemplo digamos diferencias tecnológicas de nuestro mundo y otro mundo no sé si es primero o quinto o cual ellos tienen colección de 200 megas simétricos a un a mil pesos por mes por ejemplo y nosotros tenemos Fivertel de no sé 50 megas una cosa por el estilo digamos de downlink de download de upload de upload sí pero o lo mismo con el Da Vinci yo tengo discos espejados acá y en México y el online hago la corrección de color todo acá perfecto y el export lo saco en México que es local digamos se llevan su file de 150 gigas localmente ahí y se manejó todo desde acá digamos eso ya está para todos el team viewer es gratuito y eso está bien justamente tiene que ver con todo lo que decía Vanessa y Leandro hasta ahora hemos escuchado las experiencias de ustedes muy interesantes acerca de ese tío que es la gente creativa o de editor la herramienta para que se siente más cómodo y el material ¿en qué momento prefieren ustedes y en qué momento ocurre que ingrese el rol de directora yo particularmente cuando siento que hay algo mostrable que decís tengo un corte con esto no me da vergüenza darle play ahí se lo puedo mostrar a alguien a alguien ¿qué preferís que habitualmente ocurre? no, sí suele ocurrirme y por suerte sí en eso sí pero eso es parte del convenio que uno tiene con su director es decir nosotros somos claramente estamos al servicio de los directores somos sus colaboradores quisiéramos creer que más cercanos por lo menos durante un buen rato y el director sabe cuando cuando preferimos porque el director finalmente nos está usando el director quiere sacar lo mejor de nosotros entonces si vos tenés una relación con un director que te conoce y además que ya trabajó con otros editores más o menos de cierto nivel los directores saben cuando uno rinde cómo rinde los directores saben lo que uno quiere hacer con ese material uno quiere apropiarse del material entonces el mejor momento donde puede entrar un director a jugar con nosotros es cuando jugamos a la par cuando tanto él como nosotros tenemos un conocimiento similar parejo de la materia que vamos a abordar aparte a ellos también necesitan de nuestra visualización porque nosotros somos los primeros espectadores digo nadie ni él ni nadie del equipo viene sin haber visto nada nosotros somos los primeros que damos un play sin saber qué pasó en el rodaje cuánto salió esta toma cómo hicieron para llegar ahí si comieron si no comieron si tuvieron frío si no somos totalmente neutrales lo único que sabemos que existe es lo que vemos hay una cosa que a mí muchas veces me invitan a los rodajes y yo sistemáticamente salvo por cuestiones que tengan que ver con las relaciones sociales digamos que nosotros somos como medio ratas de biblioteca digamos salvo por eso yo trato de no ir ¿por qué? porque yo creo que en el rodaje todo el equipo y especialmente el director está influenciado por un montón de elementos de situaciones extra que están por fuera que no pasan en el cuadro digamos ¿qué quiere decir con esto? se peleó con la actriz ese día la actriz es horrible todo lo que haga y va a ser horrible todo lo que haga y vos ves el material y no es verdad hay cosas que por lo menos para lo que vas a usar dentro de la película que está perfecta el director de fotografía no encontró el puntito hay un clima ahí que influencia de manera determinante el modo en como el equipo el director especialmente se apropia de eso que está produciendo generalmente es al revés es espectacular lo que hicieron hay una toma que vos la ves no, está excitadísimo se gastaron 500 mil pesos en la toma de cualquier manera esto se me desenganchó che, esa toma no la pusiste porque hay una toma muy linda y ahí entonces tenés que no, la toma era preciosa y a veces son muy lindas la toma era realmente preciosa y no, estaba buenísima ¿sabés qué? y ahí empieza la goma no, no, no yo creo yo creo que de cualquier manera que es muy importante que en determinado momento se incorpore el director porque el tipo tiene una visión que es como si fuera el director mucho más integradora que la nuestra y entonces te pueden marcar cosas que a vos se te escapan se te escapan de verdad no es que no sabés que vos la viste por otro lado y de pronto el tipo te dice te marco una cosa y decís esto está de puta madre y me parece que es absolutamente fundamental ahora sé la semana pasada que me llegó material no, la anterior me llegó material y me quería el director estaba como muy ansioso por decirme como él se había imaginado el montaje y me dice acá yo quiero que y dice no, no primero hacerme una propuesta y después yo te cuento lo que porque por ahí eso está bueno te contaminaba por ahí te contaminaba y él era consciente de eso y eso está bueno lograr ese tipo de relación con el director para mí es lo esencial para poder hacer un trabajo creativo porque si no también empezamos a seguir una fórmula y no se puede que no se encuentren cositas sí, además hay otra cosa los editores yo tengo que confesarlo somos muy somos algo vagos y a veces está vagos sí, vagos en algún sentido quiero decir en el sentido que no somos claro, somos difusos no, no no en ese sentido yo sí no, digo en el sentido de que a veces nos cuesta mucho cuando ya algo nos gusta modificarlo y está bueno que venga el tipo y meta el dedo en la llaga y te haga traspasar ese mural que es tuyo propio porque a veces a veces trae muchos problemas pero a veces también mejora mucho la escena realmente la película en general perdón que interrumpa quedan los últimos 15 minutos dos de charla así que si quieren hacemos preguntas y las respondemos cortitos yo quería decir solo una cosita más de esto que hay directores que saben editar y otros que no también que no bueno y hay directores buenos y malos como editores claro y hay directores buenos y malos sí y hay directores buenos y malos que no se manejan cuando eso influye por ejemplo en un armado o en una cuestión rítmica de un armado cuando no están terminados digamos en el frame cuando uno está obligado a armar sin tener el el composite o el pre composite exacto y si después tienen chance de modificar si se les da esa chance si no hace falta bueno la experiencia que tengan te hablo nada más de mi experiencia por suerte hoy por hoy tenemos mucha previsualización tenemos muchos muchos pre-render es decir vos si vas a armar una toma es muy probable que te manden desde la producción si esto está bien armado que haya gente que está preparando la toma un mes antes de que vos te sentaste a editarla o algo así suele ocurrir y entonces te pueden mandar una previsualización en un wireframe o incluso en un render muy rough que a los efectos del timing del pacing digamos del ritmo en general del montaje lo podés usar te sirve después vas a afinar cuando venga efectivamente el material posta pero para entender que es lo que está pasando generalmente con eso es más o menos suficiente es como con la animación que te mandaban viste los rough que vos editás una animación primero como animatic tenés que ir más o menos marcando un ritmo con el animatic imaginándote cuánto va a durar cada acción en un plano pero solamente con un dibujo fijo bueno ahora estamos en una situación donde cuando hay mucha compo a veces eso te viene un poco premasticado y si no tenés que en mi caso tenés que de alguna manera tratar de imaginarte hacer un esfuerzo de imaginación de cómo se desarrollaría en esa toma la acción que está en esa animación muchas veces el sonido generalmente cuando pasa así lo que haces es trabajar con el audio y hacer que el audio te sea un colchón que te da cierta pauta de firmeza ahí donde la imagen es la nada misma no sabés entonces vos tenés un contexto tenés un audio una música o un texto que te ayuda a anclar la duración en relación con un elemento que si va a estar que es por ejemplo un diálogo en el caso de esas películas es esencial la reunión con el editor antes de empezar a filmar o con el coordinador de postproducción porque te redondeo una cosita y la otra es que ocurren cosas muy graciosas yo en un proyecto terminé discutiendo con el coordinador el supervisor de efectos visuales si una toma iba o no en una discusión que era que la toma estaba muy buena y el supervisor de efectos visuales había invertido mucho tiempo en armarla por lo tanto desde el punto de vista estrictamente del relato la toma no era indispensable la toma de hecho podía prescindirse sin embargo yo notaba que el supervisor de efectos visuales abogaba fuertemente por la inclusión de la toma y frente a mis argumentaciones de orden cada vez más técnico narrativo de tensión de conflicto de argumentación donde vos vas defendiendo del otro lado venían contra argumentaciones cada vez más fuertes de emoción pulso tensión entonces llega un punto donde pusimos top yo puse top y dije pará pará ¿a vos te conviene que esta toma quede en el armado? y el otro primero casi se ofende y después entendió que venía de buena leche y dijo sí listo va quedó en armado digo para que veas cuántos niveles hay o puede haber en un sistema de colaboración donde tenés una persona que después va a ir a mostrarle a sus clientes tomas en las que puso un montón de laburo que quedaron en la película o que no quedaron en la película y yendo perdón estrictamente a lo técnico que por ahí es algo que también nos convoca hoy o sobre todo que no lo he probado pero el Premiere por ejemplo se integra supuestamente perfectamente bien con el After Effects ¿no? donde uno puede trabajar la toma con el fondo verde y del otro lado hay alguien haciendo no sé qué y volvés a tu timeline y ya está hecho Dynamic Link ¿no? sí yo he tenido una alguien debería probarlo una sola yo he tenido una sola experiencia con una escena bastante compleja que era un grupo de rock que al final de la película digamos tenían el recital soñado que era en el estadio de las ventas en Madrid como el estadio de las ventas en Madrid era demasiado caro filmaron la escena en un estadio más chico donde sí había gradas y entonces después había que componer digamos se filmaron los espectadores en grupos de a 20 de a 40 de a 30 en diferentes lugares de las gradas y todo eso había que componerlo y además había una acción entre los personajes diálogo gestos y todo lo demás entonces ¿qué hice? yo la verdad que dije bueno esta por lo menos el relato tengo que armarlo yo y hice una composición en el hábit tremendamente berreta con máscaras así que se veían que se veían que eran evidentes que se veían donde para mí lo importante que era el relato la construcción el desarrollo dramático de la escena todo lo que para mí tenía que estar estaba por lo menos estaba ahí y luego le mandé todo el material a los que hacían la composición verdaderamente que lo hacían no sé qué en Flame no me acuerdo en Inferno no me acuerdo qué era en ese momento y me devolvieron la escena y para mí estuvo satisfactoria digamos no sé si era la escena soñada pero la verdad que la escena estaba bastante bien es el modo que yo encontré digamos para encarar para encarar no tuve ninguna charla ni con ni con ni con el equipo defectos ni con alguna charla sí tuve con los de postproducción que me quedaron pocas cosas claras verdaderamente de las cosas que me dijeron porque realmente yo soy editor y muchas cosas de las que me dicen las acepto digamos porque entiendo que son entiendo y creo que son los que saben al respecto y digamos y son me apoyo en ellos digamos y aporto lo mejor que puedo digamos y si me tienen que decir no hay que cambiar algo acá bueno lo cambiaré y punto tampoco nadie se muere por eso ¿no? una última pregunta ¿alguien? sí en cuanto al creo que tiene que ver otra cosa pero como que el editor realmente ahora en cuanto a que es tan importante el trabajo ahora tiene que ser el tipo ¿qué nombre que el editor ahora realmente? ¿quién es el editor realmente? porque el editor ahora tiene que ser tiene que ser tiene que ser tiene que ser multifunción no no estamos de acuerdo no, no lo que quiero decir ¿cómo queda el editor ahora que precisamente en la búsqueda tiene que ser todo eso? bueno puedo responder eso es una una visión que vos podés creer que el editor tiene que hacer todo eso y yo te puedo decir no el editor se especializa en dotarle en dotar al producto de una consistencia dramática narrativa y de producir un resultado que pueda conmover a la audiencia digo eso es el concepto concreto de un editor sobre todo en los productos en los que se requiere esa especialización igual es cierto que desde el lado de los productores o de la búsqueda laboral hay cierto pedido vamos para otro lado vamos para ese lado se está perdiendo en la medida en que nadie es consciente de que en la medida en que se cree esto que acabas de decir vos que el editor tiene que además incluir en su capacidad operativa algo que es del orden de lo plástico y que tiene que estar comandado por un director de fotografía que es la corrección de color algo que tiene que estar comandado por un supervisor de efectos visuales que es el que conoce además las técnicas de composición y técnicas de armado es decir los roles no son así por capricho divino los roles han evolucionado hacia lo que son por las necesidades de un mercado que necesitaba dotar a cada rol de su capacidad de potenciar el producto si hay digamos productores que como en una misma máquina pueden instalar el Da Vinci el After Effects el Resolve el Final Cut el Premiere y creen entonces que la máquina es la persona y que porque en la misma máquina caben todas esas herramientas la persona tiene que poder abastecer esas herramientas es una filosofía que está bien y suerte con eso muchachos vayan para adelante yo creo que eso sirve para proyectos de una determinada escala y a medida que te desplazas a proyectos que requieren mayor precisión y mayor conocimiento específico de cada una de estas distintas herramientas que están en una misma máquina pero que no comparten el mismo juego de saberes te queda chico ese modelo ese es un modelo válido pero no es un modelo que podés llevar a producciones cada vez más grandes entonces hay que verlo en función de la escala yo arranqué perdón no Penny pero yo arranqué haciendo todo en un canal en Córdoba que es donde yo vengo y hacíamos sonido hacíamos el color yo hacía la animación de los textos era un programa de televisión la presentación la edición y sacaba el paquetito y lo sacaba al aire hasta las planillas de producción hacía llegó un momento me cambié de productora les cuento así rápido me cambio de productora y empiezo a hacer montaje y ahí tuve que tomar una decisión sigo especializándome en After Effects para poder hacer mejores efectos especiales y conocer 3D y hacer arbolitos en 3D o me dedico a contar historias que es lo que quiero hacer no podía hacer las dos cosas y ahí tuve que tomar una decisión y me decidí por contar historias el editor cuenta historias es como poner a un pintor a hacer música seguramente digamos si el tipo tiene algún oído musical y algunos mínimos conocimientos de música puede hacer música pero no va a ser música va a tocar un instrumento o algo cortito pero ya nos se hagan también por la situación de mercado qué es lo que hay disponible qué es lo que domina el mercado justamente de conloves yo trabajo también y por la gente soy director y el doctor no quería decir que lo hago el problema es que también es una situación de mercado hay una cuestión de presupuestos que vos decís bueno presupuestos por tengo puede ser más cercano en un montón donde vos decís de lectores ubicados y en un ojo en el área donde nos vamos de mucho más sino por la iglesia en un ojo tenés esta situación de que el editor se le denomina más un productor para algunos productores le dicen si le va a ser un editor y lo ven al chico que se ama al chico que edita y al chico que hace el 3D fuera de eso es principalmente el mercado lo que lo va a llevar cuando vos decís un cambio creo que uno lo definiste perfecto cuando yo toco una explicadura es largo la serie largo lo que me traje una serie y todo lo que sea pero ya uno solo haciendo todo con respecto realmente se pone el paro en la rueda porque no avanza está bien ahí sí se encargan de que dicen los robos pero si el mercado soporta productos más chicos en una computadora en una ese tipo y ese tipo te cobra el muerto que no te cobran 5 el mercado a lo menos es interesante pero el tiempo que usás es el mismo digamos le sumás tiempo al tipo económicamente no cierra tenemos que ir cerrando hay que hacer especialización también pero lo único que te digo es que está perfecto que el mercado haga eso no impide invalidar que lo que hace el editor es otra cosa en todo caso esa persona está abarcando un montón de roles y si es Da Vinci adelante si es un genio que puede abarcar el productor es otro genio que encontró un genio que le haga las cosas apostar a que hay una cadena de genios en el mercado que hacen todo esto y lo hacen bárbaro es una apuesta legítima está bien pero eso es el productor los que hacemos edición sabemos como dijo Vane que no se pueden hacer las dos cosas ¿por qué? porque son muy difíciles pero tenés que elegir una es eso yo soy bueno editando la verdad de verdad creo que soy bueno editando digamos más allá de que sea bueno de verdad uno y que venga alguien y diga no, con José no trabaje quiero decir yo me siento bueno editando ¿por qué voy a hacer otra cosa? no quiero hacer otra cosa no voy a hacer otra cosa tenemos que terminar así que bueno muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes también aplausos 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 muchas gracias aplausos 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 aplausos